La esposa del conductor que ayudó a escapar a los antisociales que atracaron la editorial Avia Yala se encuentra arrestada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Recordemos que la jornada pasada, en horas de la noche, se produjo un atraco a mano armada. Cuatro personas habrían participado del atraco, dos se encuentran aprehendidas. Al momento de ser interceptados, las personas que estaban cerca agredieron a los delincuentes. De acuerdo a lo que se tiene de manera preliminar, estas dos personas, ciudadanas extranjeras, una de ellas tiene antecedentes en su país, que datan del 2015 y del 2016. Al momento que la gente logró seducir a los atracadores, uno de los ciudadanos se llevó el revólver del delincuente. Habría arrebatado de sus manos un arma de fuego, más específicamente un revólver, desconocemos otras características, las cuales al momento de ser arrebatada y hacer uso de esta con la cacha para golpearle en la cabeza a este delincuente, esta no ha sido devuelta, no ha sido entregada a la policía. Se trata de una persona de aproximadamente una altura entre 1,80 y 1,85, joven, tez morena, cabello negro, el cual estaba vestido con una chompa ploma. Inicialmente se hablaba de un monto de aproximadamente 100 mil bolivianos que se habrían sustraído de la editorial. Sin embargo, la policía logró recuperar 9 mil bolivianos en la requisa al motorizado que colisionó con otros vehículos en su intento de huir. En este momento están trabajando los fiscales, se está tomando la declaración a la víctima, a las personas que se encontraban en el lugar, se está cuantificando, el mismo dueño nos ha manifestado que se está cuantificando el monto que habrían sustraído. ¡Gracias!